Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Lexus LVX que es la estrella invitada del Festival de Cine de Veneci, bueno como sabemos el nuevo todoterreno japonés Premium, se transformará en el nuevo vehículo oficial de esta gala imprescindible para el cine europeo y el cine mundial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquellos, bueno, entre Canes y San Sebastián, Venecia es otra de las citas claves para el cine europeo e internacional, nunca falta de glamour, esta serenísima ciudad acogerá la versión número 80 de su festival de cine que va a celebrar este año que se va a celebrar este año entre los días 30 de agosto y 1 de septiembre y bueno, una vez más Lexus no va a faltar a sus compromisos con el universo del celuloide y por séptimo año consecutivo estará presente como el coche oficial de la gala y bueno ya se sabe cuál va a ser su protagonista, el recientemente presentado modelo LVX y bueno, así las cosas, así las cosas, este nuevo SUV urbanita de la marca automotriz Premium del grupo Toyota estará junto con el resto de modelos de la línea a disposición de actores, directores, personas VIPs y personalidades varias para sus traslados entre los hoteles y la alfombra roja y bueno entre los rostros conocidos que tendrá la oportunidad de experimentar el viaje a bordo de este LVX estarán Jessica Schirstein, Lily James, Mike Fates o Josh O'Connor así mismo esta edición de la mostra poseerá la presencia de actores españoles como Penélope Cruz y Jordi Mola, este último en calidad de productor y bueno caracterizada por su estilo esplendorosamente renacentista y al mismo tiempo por sus canales que dejan espacio justo a los coches en beneficio de los barcos Venecia parece el escenario perfecto para la puesta a punto de largo de este LVX, un coche que sabe condensar lujo, estilo de tecnología en un conjunto bastante compacto así como práctico y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao